Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Es por amor al arte, no por el oro Pero si no cobro, negro no como Dinero independiente lo hicimos solos Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por el cuerpo y no vivo con mis hermanos Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Y no es por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano Dinero independiente, lo hicimos solo Yeah, yeah, voy a por el oro Es por amor al arte, no por el oro Pero si no cobro, negro no como Dinero independiente, lo hicimos solo Yeah, yeah, voy a por el oro